Música Mi nombre es Itzueca Biedes Solís, yo soy bióloga, estudié la maestría en la Facultad de Ciencias y actualmente estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Washington, en Seattle, Estados Unidos. Música Mi taller se llama Herpetología, del campo a la era genómica. La herpetología estudia los anfibios y los reptiles. Lo que yo me he dedicado desde hace como 7 años ya, es como qué especie de rana es hermana de quién, cuántas especies de anfibios y reptiles tenemos, cuantificarlos, describirlos. Y muchas personas dicen así como, ay, pero eso para qué te sirve, no sirve de nada, ¿no? En realidad yo creo que es muy importante porque sirve para estudios de conservación, para aplicarlo después a otras situaciones. Se ven súper entusiasmados. La verdad es que yo estaba medio nerviosa porque no sabía cómo iban a reaccionar o si les iba a interesar. Justo una de mis estudiantes me estaba comentando que un estudiante de otro taller le dijo, ay, pero eso de los bichos, ¿eso qué? Entonces es como la visión que tienen muchas personas y si yo pude cambiar esa visión de por lo menos mis 11 estudiantes, con eso me doy por bien servida, ¿no? Entonces todos se ven contentos y todos se ven interesados y yo creo que lo que les gustó mucho es aprender cosas nuevas. Quiero invitar a todas las personas que estén haciendo un posgrado en México o en el extranjero a participar en el Club de Ciencias. Los clubes de ciencias son increíbles, es una experiencia muy buena, los chavos aprenden mucho y tú te das cuenta que en realidad puedes enseñar lo que sabes. Y a los estudiantes les hago una invitación porque es divertido y si de verdad te gusta la ciencia, es una muy buena manera de aprender y tener contacto con estudiantes del posgrado que tienen muchas experiencias que contarte y ya recorrieron un camino y no solo pueden enseñarte lo que saben, sino que pueden guiarte para seguir el mismo camino y pueden ayudarte con consejos, pueden, no sé, abrirte los ojos de una manera increíble. Yo soy Itzueca Viedes, quiero agradecerle a Pepe Franco por ser patrocinador de los clubes de ciencia. Gracias a ti pudimos realizar extracciones de ADN y enseñarle a mis estudiantes lo increíble que es la herpetología y la sistemática. Muchas gracias.